Buenas, los dos saxofones más cotizados y mejor valorados por la mayoría de los saxofonistas del mundo, el Selmer Super Balance Action y el Selmer Mark VI. Los tenéis frente a frente en el próximo vídeo. ¿Son tan buenos como dicen? ¿Vale la pena pagar hasta 20.000 euros por uno de ellos? Después de varios vídeos hablando de ellos y su competencia, ahora los vais a ver y a oír solos para ver todas las características que los diferencian aún siendo parecidos. No os lo perdáis. Link en la descripción.